Hola, buenas tardes. Este perrito es Turut y algún desaprehensivo le cerrajo dos tiros aquí y aquí. El caso es que he llevado un mesecillo con nosotros y gracias a la Asociación Mirada Libre de Estepona y a Manolia, a Noelia, lo hemos estado cuidando y ya está bien. El caso es que, bueno, para visibilizar este maltrato animal, maltrato por el animal que le ha hecho, quiero decir, voy a correr una media maratón, la media maratón de Málaga, para conseguir fondos para cuidar a perros como este y otros muchos más que son maltratados, abandonados y es a lo que se dedica la Asociación Mirada Libre de Estepona. Entonces, si te apetece donar para que podamos seguir ayudando a perros, para que Marina y Ada, que son las representantes de Mirada Libre, puedan seguir ayudando a perros, debajo tienes un enlace en el que puedes donar lo que buenamente puedes y si no, por lo menos, comparte el vídeo para que mucha gente sepa lo que pasa con los perros y que él... ¿Qué ha hecho esto? No se ha salido con la suya. Aquí lo tienes. No te ha salido con la tuya ni un pegándole dos tiros. 30 balines le hemos sacado. No te ha salido con la tuya. ¿Vale? Venga, ayudad por TURUS. Gracias.